Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video En este video veremos si esta maquina de movimiento perpetuo que invento Leonardo da Vinci funciona ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Y finalmente voy a armarlo Utilizando esta balinera 608 y unas esferas de bicicleta Veamos que tal funciona Así desarmó todo Creo que toca ajustarla un poco porque esta también un poquito flojita acá Como pueden ver este está un poquito flojo Así que voy a pegarla Bueno ya lo fijé Veamos ahora si funciona No Si igual Creo que es que las esferas están muy pequeñas Voy a comprar otras esferas más grandes y lo voy a probar con ellas Probemos ahora con estas canicas a ver si funciona No Para este lado no es Pero por lo menos no se salen Ahora vamos a probar para el otro lado ¡Ah! Si salió una Parece que no funciona Una vez más vamos a intentarlo Tampoco funciona Tampoco funciona Tampoco funciona Tampoco funciona Tampoco funciona Tampoco Creo que el secreto está en hacer algo Que se salga de acá Que la saque De acá Y entonces ahí sí Se mueve Y eso debería entrar otra acá Y salirla de abajo De esta manera Entonces ahí sí Va a continuar el movimiento Creo que hay que replantear el diseño Con lo que les digo Con una que retire una esfera de acá Y la coloque encima Retírela de abajo Y la coloque encima Ese es el movimiento Que hay que replantear Pero Este diseño no funciona Pero sin embargo Fue un proyecto bastante interesante A pesar de que no funcionó Simplemente Y la coloque encima